Bueno Fer, ¿cómo fue esta semana? Una semana larga, de mucho laburo, tratando de hacerlo mejor para llegar bien al partido del lunes, que es un partido muy importante para nosotros, para el club, para el torneo. La verdad que, bueno, como te digo, mucho laburo en la semana, y bueno, a ver si podemos llegar de la mejor manera. ¿También fue una semana autocrítica? Sí, sí, obvio, obvio, cuando no saben las cosas, hay que ver, viste, el problema. Ahí tuvimos una charla con el cuerpo técnico el lunes, martes, hemos hablado muchísimo de las cosas que estamos haciendo mal en la cancha. Así que, bueno, nada, como te digo, laburar, no hay otra forma de salir de esto, es con laburo, con gana, con no perder esa competencia interna que tenemos en el plantel. El plantel de reserva también está haciendo un torneo muy bueno, y eso también nos ayuda a nosotros para potenciar. Y sí, fue una semana de mucha autocrítica, pero bueno, quedó en el lunes, martes, y después ya, a partir del miroco, ya empezamos a pensar muchísimo en el partido del lunes. ¿Y a qué conclusiones llegaron de esta racha, de cinco partidos, no solamente de no ganar, sino también de no poder convertir goles? Sí, el tema de no convertir goles, por ahí es un déficit del equipo en general, en el tema de la generación de juego, nos está costando mucho esa parte. Y después, bueno, los delanteros, cuando tenemos la oportunidad, sabemos que por ahí no van a ser muchas, y la que tenemos, sabemos que tenemos que ser lo más eficaz posible, más en esta categoría, que si vos tenés la suerte de poder abrir el marcador, es muy difícil que te lo den vuelta, es una categoría que se cierra mucho atrás y se hace difícil. Y después, bueno, el tema de la concentración también, los últimos dos partidos los perdimos por de otra parada, tanto en JJ, allá de visitante, como el otro día acá de local, que eran partidos por ahí para un empate, no te digo que lo íbamos a ganar, pero tampoco eran partidos para perder, y por dos distracciones en el área, se te escapan los partidos, esta categoría es mucho de los detalles, y tenemos que hacer un poco más de hincapié también en la concentración. ¿Siempre tiene algo de especial jugar con Berzategui por la cercanía? Sí, sí, yo desde que llegué al club, obviamente el clásico de Villa San Carlos, pero todos te dicen que en la categoría Vera es el rival a vencer, que la gente también quiere ganarle, bueno, nos dimos cuenta la ronda pasada acá de local, que se vivió como un clásico, estuvo la cancha llena, y ves un lindo partido para jugar, va a haber mucha gente de ellos, así que nada, como te digo, es un partido ideal, yo creo, para poder salir de esta rachita negativa que nos tocó. Obviamente el objetivo en estas cinco fechas finales es tratar de terminarlo lo más arriba posible. Sí, sí, el objetivo es sumar, sumar lo más que se pueda, dejar a Cambaseri lo más alto posible, nos estamos jugando muchísimo en juego, todos, desde el más grande hasta el más chico, hay muchísimo en juego, ya cuando te ponen la remera de Cambaseri para salir a la cancha, ya está la motivación, hoy hay muchos jugadores sin club, yo siempre digo a los chicos, que es una motivación estar con la remera del jugador del partido, vivir un partido es lo más lindo que hay, y no tenemos que perder eso, es entusiasmo, es el disfrute de salir a la cancha y tratar de lograr los tres puntos. ¿Y para muchos tal vez sea el desafío de buscar la continuidad para el próximo año? Sí, sí, como te digo, estos partidos son muy importantes, todos se quedan con lo último, no sirve de nada, si hiciste una muy buena apertura y después en clausura tiraste toda la basura, no sirve, yo en mi persona quiero seguir jugando al fútbol, quiero tener otro contrato, y sé que también me estoy jugando mucho en juego, en mi caso, como te digo, el más chico también va a querer tener su primer contrato, el que está cobrando poquito, quiere cobrar un poquito más, y esto es un desafío lindo, pero bueno, también hay que entender que se juega en equipo, y que si uno piensa individualmente nada más, las cosas no van a salir, por eso te digo, se habló mucho también de ese tema, de tener la unidad que veníamos teniendo, para poder salir todos juntos de esta racha.